Al deslindar a soy de bajos recursos de las agresiones en contra de ciudadanos y periodistas ocurridas el domingo durante una manifestación pacífica de los inconformes con la tenencia en Sonora, la vocera del grupo Cía a los Impuestos, Marina Arce Leiva, denunció que no más impuestos infiltró a sus representados. Nosotros no tuvimos nada que ver con el pleito porque nuestro movimiento es pacífico, han de haber sido los malnacidos quienes infiltraron a esos jóvenes para desprestigiarnos. Nosotros habíamos señalado en el Congreso que esas camisetas eran un regalo. Nos dijeron que de parte de la señora Rebeca Villanueva, quien nos asegura en esta ocasión sea lo mismo, declaró la portavoz, quien dijo que no es líder de ningún barrio, sino una vecina muy metiche. En la conferencia de prensa realizada en el kiosco de la Plaza Zaragoza, la dama cayó varias veces en contradicciones, como al querer argumentar que soy de bajos recursos o sí a los impuestos, es una agrupación pacífica, pero insistir que continuarán asistiendo a las manifestaciones de no más impuestos a pesar de los roces y enfrentamientos. Arce Leiva reiteró que los jóvenes agresores no llegaron a la manifestación del domingo junto al grupo de ciudadanos que ella representa. Yo dije que nada de peleas, no somos un movimiento de agresión. Les pedí de favor que se bajaran y dijeron que se iban a calmar. Yo no podía bajarlos del tráiler a fuerzas. Yo venía en la batanga con niños y señoras. Los jóvenes ya estaban ahí, no venían con nosotros, recalcó.